Tontos que no entiendan Cuenta una leyenda Una embragitona Con furor a la luna hasta el amanecer Llorando pedío al llegar el día de expostar en Cali Tendrás a tu hombre bien morena En este cielo no la luna llena Pero también quiero Elijo primero Quien en gentes a él Que aquí surfe mono Para no estar sola ¿A poco le iba a querer? Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver Que te irá la mujer Dime luna de clara Que pretendes hacer Con un vino de pie Al 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 Y poder Número de la luna Adán A Mi padre Que no entiendan Dación Nino En Me acopó el gnomo de orar en mi dión Con las ojos genesis en vela de un ardillo al vino de luna Guadita su estapa, este hueso es un pacto Y yo no me nota de los En una plera es el mar, tiene cuentas que ver que te ha damos Dime duda del plato, ¿te pretendes hacer un unido de piel? Pa, pa, llame Y pon en la número Guita no ha querido ser desobupado Si estás un mujer y un chingor en mano ¿De qué ves el hipo? Piase en ayopispo Vi de muerte en aire hoy De huevos y formandé Por ahí nombrados Y ahora el día abandonó No me quieres ser más, güey, Y no encuentras que ver que te haga mover Mi meluna de plaga Que pretende es hacer mondillo de piel Mi rovedad o inmanará Y las noches que hayan, una crena, se hará porque el niño ex te deje buena la casa Y si el niño llora, me guardará la luna, para darle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna, para darle una cuna